Una vaina loca, yo me disparo ya. Como objeto en mi vida. ¡No me voy a llorar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No está en las armas? Yo no tengo nada que decir. Viste a mis hermanos en sicario. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se limpia la agua! ¡Que Dios se lo protege, la Virgen no lo puede! ¡Y también nos va a perder! ¡No, no, 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 no! ¡Se pone de pie! ¡Que trae la gama el mar! ¡Escobar! El Cártel del Humor presenta... Pablo Escobar, el patrón del mal. ¡Ay, qué rico está el jacuzzi! Y el agua está calientita como yo. ¡Ay! Y todo esto para mí solita. Pues esperando a mi patrón. ¡Ay! Hago lo que mejor sé hacer y me gano mi platica. ¡Don Pablo! ¡Ya estoy lista! ¡Don Pablo! ¡Dígame pegadita! ¡Ay, don Pablo! ¡Apúrese! ¡Que el agua se esté enfriando y yo también! ¡Ahí voy, mijita! ¡Para pasar el huevo de restruz y que me reviente la yema! ¡Don Pablo! ¡Don Pablo! ¿Se puede? ¡Ay! Debe ser la Domestika que está trayendo el champán heladito. ¡Adelante, Domestika! ¡Oye! ¡Oye, mamita! ¡Apúrese, Domestika! ¡Ah! Y yo quiero saber qué hace usted aquí en el jacuzzi de mi queridísimo don Pablo! ¡Ah, no! La engreida de don Pablo soy yo, nena. ¿Qué hace usted de bueno pues para hacer la engreida de don Pablo? ¡Ah, pues yo le quiero saber quién está! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Ajá, pero caes cálculo! ¡Silencio, por favor! ¡Que esto no son las cucanas! ¡Es mi sitio de edificio en Mónaco! ¿Qué les pasa? ¡Ay, don Pablo! Es que pensé que yo era la única peladita en su vida. ¡Qué va a variar! ¡Si usted son profesionales! ¡Por qué se pican! ¡Ayúdenme como mi padre! ¡Ay, Pablo! ¡Ay! ¡No se me han visto... ¡Que va a variar! ¡Pablo! ¡Pero no se me... ¡Pero no se me van a... ¡Pero no se! ¡Ay, patroncito! ¡no lo estaba yo esperando! ¡Pablo! ¡Pero no se me está en práctica, mija! ¡Aaah! ¡Pero no se me ponga celosa, mija! ¡Es que hay cabeza de gato para los. ¡Aaah! Y usted preparase para hacerle la pose de la papa a la guancaina. ¡Ay! ¿Y cuál es esa pose, don Pablo? Con el huevo dure encima, ¿no? ¡Ay, don Pablo, está bien! Usted me va a hacer todo lo que quiera, don Pablo. Pero solo una cosita le quiero decir, pues. ¿Qué cosa quiere decirme a usted, paradita? ¡Ay, don Pablo! Es que me da tanta pena con usted, don Pablo. ¿Usted cosa quiere que sea delicada y cariñosa con usted, mija? ¡Ay, don Pablo! ¿Pero por qué tengo que ser tan delicado, tan cariñoso, tan tierno, tan amoroso para ahora que me estruje el muñeco? ¡Ay, don Pablo! La verdad es que no sé cómo decir, don Pablo. Pero no sea tímida, mija, que todo el país le está escuchando. ¡Ay, don Pablo! ¿Qué pasó, dígame? Tengo mucha miedo. ¿Con qué tiene miedo, mía? ¿Qué pasa, don Pablo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¡Es mi primera vez! ¡A ella le dicen caja vacía! ¿Por qué le dicen caja vacía a la peladita? Porque eres fácil para levantar. Oiga, ¿se puede decir qué hacen ustedes en mi jacuzzi interrumpiéndome cuando estaba a punto de snuccarme el marciano? La semana pasada la policía nos tumbó cuatro, cuatro laboratorios en Tranquilandia. Es verdad, es verdad. Ya. Y hoy en la mañana la DEA nos ha confiscado cuatro toneladas de nuestro propio barco en el puerto del Callao. ¿Cuatro toneladas de la blanca y se puede saber que ya es el desgraciado? ¿Qué ha dado el soplo? ¿Qué ha dado el tanto ese maldito? No, debe haber sido Marco Turbio porque lo prestó la policía y lo comenzaron a masacrar y decía no, no, no. Y después cuando le pasaron corriente a los timbales dijo sí, sí. Sí, patrón, yo estoy con la iglesia, le tengo un hambre a ese Marco Turbio que no sé, usted dirá, ¿lo quebramos o no lo quebramos, patrón? Usted tranquilo, su peor castigo de Marco Turbio es haber perdido un montón de plata en la locatoria y dejar afuera al hijo de Castaneda. Primo. Dígame. ¿Y ahora cómo se van a sacar los otros, las otras cien toneladas de nuestro hangar que tenemos en el Callao? Déjeme pensar, primo, que este problema está bien berraco, coño. ¡Perdado, sí! ¿Y a todo esto, dónde está el topo? ¡Aquí! ¡Aquí! Pero, topo, ¿se puede saber qué es usted ahí abajo sumergido en medio de mis dos sandías? ¿Dos sandías? Si eso ni a tico-tico llega. Perdón, digo tico-tico. No, patrón, lo que quise decir, que usted me paga muy bien, por eso me siento rico. Ah, bueno. Y lo escuché todo bajo el agua. Entonces escuchó que no sabemos qué hacer para sacar cien toneladas de la buena del Callao. Pero, patrón, ¿usted por qué cree que estoy practicando para hacer un gusto? Yo tengo la solución. Lo escucho, topo. Vamos, vámonos, mijo. Patrón, mire, nos vamos al norte, a Chimbote. A Chimbote. Ahí hay unas lanchas así de grandotas, de grandotas, y ahí podemos meter las cien toneladas de merca. Qué bueno. Como esas lanchas no hacen caso a nada. Eso es lo que le dan a la gana. Le dan a la gana, así es que listo el polvo, perdón, el pollo. Pero qué excelente idea, mi topo, usted es bueno para eso de la bajeza de los pequisitos. Muy bien, nos vamos para Chimbote entonces, vamos muchachos. Vámonos, Chimbote, vámonos, chimbote, vámonos, chimbote, vámonos. Patrón, ¿usted no nos va a acompañar para Chimbote? Veo un ratito más, descargo mis porongos, las peladitas y los alcanzo. Ay, patrón, usted no quiere que yo me quede un ratito en el jacuzzi con usted. ¿Cómo? Porque quiero estrenar mi zunga nueva. A mí me gusta la mujer de chile. Ay, Dios mío. Sí, don Pablo, yo sé que no más que... No se preocupe, no se preocupe, yo los alcanzo, termino con esas niñas y los alcanzo en un minuto. ¡Eh, ah, eh! Pero, patrón, ¿qué dijo usted? Que luego que termine con las peladitas los alcance en un minuto. ¡En un minutico! Nada más. Este viejo, aparte de Nacho, es viejo prematuro. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Bueno, chicas. Vamos a comenzar con sus clases de natación. Así, siempre el bigote se me songemos. ¡Ah! ¡Clase de natación! Usted póngase, póngase estilo espalda. Póngase estilo espalda, ese. Y usted estilo pecho. Póngase estilo pecho. ¡Ay, ya! Ahora sí, y usted para atrás. ¿A ti? ¿Y sabe que no va a ser yo? ¡Que no va a ser un Pablo! Un clavado estilo libre, va. ¡Ah! 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 Gordico, tan bello, ¿sabes? A mí me gusta mucho Chimbote, gordo. ¿Qué le parece, patico, si le damos una vueltita, un paseo en barco por acá en Chimbote? ¡Ay, sí, mi gordo! ¡Me encanta! ¡Sí, gordico! ¿Les parece en ese barquito que está al fondo ahí esperándola? ¡Claro, gordico! ¡Gordico, se aconseguen y se mueven ese año, gordo! Bueno, lo que vale la intención, pato. Bueno, gordico, pero quiero agradecerte por pasar nuestra segunda luna de miel aquí, gordico. Gracias, mi amor. ¿Qué? Segunda luna de miel? ¿Cómo jefe? No me hemos venido a embarcar. Cien toneladas de la... Blanca. ¡Gordo! ¿Cómo es eso que cien toneladas de la... Blanca, gordo? ¿Qué tal jalar? Pero, mío, pero... Que usted ha escuchado mal, mire usted, señora doña Patricia, que vamos a embarcar cien toneladas de la blanca, pero de harina blanca de pescado, en una bolichea bien berraca, estamos hablando... ¡Gordo, tan hermoso, siempre pensando en el progreso! Pensando en la empresa, claro, las divisas del país. Perdón, permiso, Pablo, se me hace muy raro que nos haya traído aquí hasta chimbote con el cuento de la luna de miel, porque usted no da puntadas sin hilo. ¿Qué está diciendo, señora? ¿Qué está diciendo? Divino niño de Atoche, por favor, asalgo con esa lengua. Mi marido está pensando en un negocio de harina de pescado, harina de pescado. ¿Es usted o se hace, pato? ¿No se da cuenta que el Pablo piensa inundar de coca toda Europa con el cuento de la narco, bolichera? No, mi gordo, no es capaz, Dios mío, no, eso no es verdad, por favor. Marido, Gonzalo, chiqui, topo, ni bien me terminen el trabajito, le embarque la bolichera a esta vieja engorrienta, a esta maldita cizañera mala leche, vieja, maldita que nunca iban a ser, le amarran una pierna, una soga al cuello y la afondían hasta donde está el Titanic y que se la coman los tiburones. No sea malo, pues, pobre tiburoncito, le vas a malograr su dientecito. Oye, y se la viva, se la come una ballena. Mente, hermana, no se puede comer. ¿Qué te da razón? Por favor, mejor deje de estar hablando de coca que ya me está dengueando y mejor, por favor, dice gordico, la platita para irme de compras, gordico. Eso, váyase de compras con mi mamá mientras yo embarco la coca. No, este... Gordo, gordo, dijo coca, gord. No le he hecho coca, yo... No, 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 lo que ha dicho Pablo es que el chile es una loca. No, no, lo que el patrón dice, que su vieja trabajó en el troca. ¿Qué es eso? ¿Ha dicho usted topo que mi vieja trabajó en el troca? No, no, patrón, que ante chile va a jugar la foca. ¿Qué ha revido el señor Átomo? Muy bien. ¿Vosotros que todo el mundo sabe que la señora trabajó en la nene y todavía piada? Dios mío. 50 mil dólares, nada más. Ay, gordo, eso quiere decir que ahora me voy a tener que ir de shopping a Gamarra, gordo. Bueno, váyanse para Gamarra. ¿De shopping? Ay, no diga shopping, que me excito. Tanto señor Angusia de la vieja. Muchachos, ¿qué les parece? Ya que estamos en Chimbote, esta tierra tan linda, tan hospitalaria, les invito un cevichito, ¿de parece? Vamos, 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 un cevichito con bastante leche de tigre.